Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana. En el video de hoy estaré reaccionando por primera vez a otra de estas delicias guatemaltecas, mis amores. Es dobladas de carne y de repollo blanco, así como lo están escuchando. Para mí es algo nuevo porque, a ver, en primera, no tengo idea de que son dobladas. La carne obviamente sí y el repollo blanco. Aquí nosotros el repollo es una verdura que usualmente lo utilizamos lo que es en la cocina a la hora de hacer ensaladas. Muchas personas lo hacen compuestos, como dicen aquí las personas mayores, o sea, lo hacen cocinados con carnes, creo. No sé, no estoy muy segura porque yo no soy muy amante del repollo. Entonces me llamó muchísimo la atención este video, mis amores, y nada. Recuerden que siempre dejo el enlace video original aquí abajito en la cajita de descripción por si quieren ir a este canal, darle like, suscribirse, compartir estos videos que tienen videos súper buenos de la gastronomía guatemalteca. El link directo se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse aquí a mi canal, mis amores. Activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos que de esa manera ayudaría a que mi canal creciera muchísimo. Sin más preámbulos, comencemos. Buenos días, les saludamos aquí de Guaterecetas, esperamos estén siempre suscribiendo a nuestro canal. Y hoy les vamos a mostrar cómo hacer una ensalada para acompañar las dobladas de carne. Acá tenemos nuestro repollo ya picado, desinfectado, lavado. Acá tenemos la cebolla. Tenemos acá el jugo de un limón. Un poquito de vinagre. Dos cucharadas aproximadamente. Acá tenemos orégano, tomillo y laurel. Y tenemos una cucharada de aceite de oliva. Y zanahoria también que le vamos a estar agregando. Y por supuesto la sal que es lo que les va a dar el sabor a esta ensalada. Esta es similar a la que venden para las pupusas. Pero nosotros la usamos para acompañar las dobladas de carne. Le mandamos un saludo muy especial al señor Adolfo Noguera. Muchísimas gracias por su donación y por ver nuestros videos. Que Dios lo bendiga. Acá le ponemos lo que es el laurel. El tomillo. Y un poquito de orégano. No le ponemos mucho, es un poquito nomás. Solo para que le vaya dando el sabor. Acá tenemos la cebolla. Cebolla se hace así estilo juliana. O así en tiritas como le decimos acá en Guatemala. Le ponemos la sal. El aceite. Es un poquito de aceite, una cucharada pequeña. Y un poco de vinagre, aproximadamente dos cucharadas de vinagre. Entonces ahora lo vamos a estar misteando. Para que no se le sienta mucho el condimento, le ponemos un poquito nomás. Y como a la hora de que él se lo dejemos en la refri por un tiempo, él se va condimentando y va agarrando un sabor muy bueno. Esto es muy fácil de hacer y lo pueden acompañar con cualquier cosa que ustedes deseen. Porque eso es como que esté comiendo una ensalada de pepino. Bueno, aquí tenemos ya nuestra ensaladita. Vamos a estar enseñándoles cómo hacer las dobladas de carne. Para que ustedes vayan aprendiendo conmigo cómo hacerlas. Vamos a preparar ahora nuestra carne para las dobladas. Tenemos acá media cucharadita de ajo. Ajo picado. La mitad de una cebolla. En tiritas. Cortada en tiritas. Cuando la cebolla esté ya bien drogadita, entonces le vamos a agregar la carne, el repollo y los demás condimentos. Esperamos que la cebolla esté cristalizada para ya agregarle la carne. Ojalá le vamos a poner la carne. La carne es la misma que usamos para las filachas. Se tienen que cocerla con un poquito de sal. Y luego que está cocida, la de filacha a uno. Ahora le ponemos... Mis amores, esta es la carne prohibida aquí en Cuba, la carne roja. Aunque ya hay diferentes provincias que aquí cuando hacen ferias, sí se vende la carne de res. Yo supongo que eso sea carne de res porque es lo que más parece. Nosotros la carne de res aquí lo utilizamos así, así, en hilachas, así, para hacer la ropa vieja. Los cuernos le conocemos eso como ropa vieja. Ahora me imaginé haber estado súper bien condimentado. No sabía que se podía cocinar con el repollo. El repollo al parecer no lo vi completo, pero al parecer es igual que el de aquí, que el de mi país. Y nada, mis amores, que son igual tortillas y vamos a ver cómo lo hacen. Tres hojitas de laurel. Y un poquito de tomillo. Y le vamos a poner un poquito de orégano, orégano molido. Entonces ahora acá le vamos a agregar el repollo. El repollo es el mismo que utilizamos para hacer la ensalada con la que vamos a estar acompañándolo. Vamos a poner un poquito de condimento rojo para que no nos salga tan pálido. Y le vamos a poner una cucharadita de sal. Lo vamos a dejar por un momentito que se nos siga cocinando. Y luego regresamos a hacer el proceso de las dobladas. Bueno, entonces ya está terminada acá nuestra carne. Le vamos a dejar que se enfríe un poquito para comenzar a hacer las dobladas. Les vamos a estar mostrando cómo hacer las fritas y todo. Continuamos con el proceso de las dobladas de carne. Aquí las vamos a ir rellenando. Y las vamos a ir poniendo en el sartén. Recalentamos un poquito las tortillas. Para que las tortillas no se nos rajen a la hora de estar haciéndola doblada. Como no encontramos tortillas, es mejor hacerlas con las tortillas grandes. Pero como no encontramos, entonces las estamos haciendo con estas pequeñas. Pero de igual manera salen buenas. Me gusta usar estas tortillas. Porque son delgadas. Para que no salga muy gruesa la doblada. Y se puedan freír bien. Y tampoco se les ve mucho el repollo. Tiene más carne que el repollo. Y le vamos a dar la vuelta. 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 La ensaladita de repollo. Y le vamos a dar la vuelta. 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 Y le vamos a dar la vuelta.